Y seguimos compartiendo la otra mirada desde Hotel Covadonga, en la esquina de Güemes y Brom, en la capital de la provincia del Chaco. ¿Qué tenemos, Marce? ¿Qué tenemos, Gachi? Una nota que hicimos... Gente participando. Exactamente. En el municipio de Resistencia, el Consejo Deliberante se reunió porque ponen en práctica una ordenanza de hace muchos años que no estaba siendo usada. Y es, la ordenanza dice que los jóvenes participan del Consejo Deliberante como un consejo joven. Los detalles y cómo se hizo todo esto en esta nota, fíjense. La verdad que es muy importante para nosotros poder tener este marco del Consejo Deliberante de la Juventud funcionando activamente. Es una ordenanza que está vigente desde hace 17 años, desde el año 1999, pero bueno, tuvo sus interrupciones y bueno, era un desafío poder constituir nuevamente el Consejo Deliberante de la Juventud que es básicamente un ámbito de participación de los jóvenes estudiantes a través de concejales que surgen de los centros de estudiantes. Pero firmamos un convenio adicional hoy con el Ministro de Educación de la Provincia, con el profesor Daniel Farías, para que este ámbito se traslade a los distintos colegios secundarios y podamos generar una movida de debate en cada colegio secundario. La verdad es que está muy bueno, que nos interesa mucho poder mantener un espacio de participación vigente en todos los colegios y que de alguna u otra manera podamos ir ensayando en la formación, en el debate, en la construcción de los consensos, en el respeto por el disenso, podamos ir ensayando quienes el día de mañana van a ser nuestros representantes. Yo recuerdo también que en mi etapa de estudiante pasé por el centro de estudiantes, fui varias veces a autoridad del centro de estudiantes, colaboré en el colegio y bueno, hoy me toca una responsabilidad en el marco de la ciudadanía de resistencia. Bueno, también de estos chicos que hoy están en los colegios secundarios van a estar nuestros representantes el día de mañana, quienes nos van a garantizar normas justas, equilibradas, nos van a garantizar salud, seguridad, trabajo, educación. Así que está bueno que empecemos a generar estos ámbitos, que le demos mucha vida y mucho ímpetu al espacio de los jóvenes, porque hoy en día nuestros jóvenes ya son el presente y ya tenemos que ir formando sus valores para que sean ciudadanos y que no se nos desvíen como algunos de nosotros por ahí, que no nos apegamos mucho, nos desviamos un poquito. Ahora estamos más tranquilos, la verdad, pero no fue nada fácil, la verdad, estar sentado del lado del ministro de vocación, del presidente del consejo, no de nada sencillo, pero nos preparamos para esto, así que, bien. Me imagino que sí, bueno, tenés 16 años. 16 años tengo, sí. ¿Soy presidente del centro de estudiantes? Soy presidente del centro de estudiantes del colegio José María Paz, colegio nacional. ¿Por qué te volcás a esto de presidir un centro de estudiantes, de tomar la palabra en este lugar? ¿Qué te mueve a hacer? Mirá, esto nace de chiquito, la verdad que mucho se lo doy a mi familia, a mi papá, que me formó políticamente, digamos, y siempre, con la idea de siempre ayudar y siempre intentar hacer valer los derechos de los jóvenes, de los estudiantes, que le den la importancia a la palabra de cada joven, siempre por delante de todas las cosas, cosas personales, siempre. La verdad, tenemos un centro del cual estoy orgulloso, porque es participativo y organizado, y que siempre que pidas una mano, siempre que quieras que te escuchen, te van a escuchar y siempre van a apoyar. Ese es el camino, apoyar y acompañar proyectos y espacios como este, que trae más que cosas positivas para los estudiantes y la juventud. Yo cuando sea grande, principalmente, quiero hacer la carrera vacía, de chiquito que me gustaría ser abogado. El día que me reciba, hago una licenciatura en ciencias políticas, y sí, dedicarme lleno a la política, que es una de las cosas que más me gustan. Y este señor, así señores, es el final por hoy de La Otra Mirada. Este es el mes de la patria, pero se van acercando las vacaciones de invierno, anda pensando en qué vas a llevar. De algo de Óptica Agamundi no te tenés que olvidar si te vas de viaje. Muy bien, señoras, pasen por Óptica Agamundi porque ustedes saben, viajan a alguna parte, viajan, por ejemplo, qué sé yo, se van a esquiar al sur, se van por ahí a tomarse un fin de semana a Asunción, del Paraguay. O algún lugar que por ahí, digo, marco dos que estén así, equidistantes. Dos destinos, dos destinos. Claro, uno con calor, otro con frío. Bueno, pero Antiocos para el sur tenés que llevar siempre, la moda la tenés que imponer vos al lugar al que vas. Y súper protegidos, además, Óptica Agamundi, Bedia 228. Ahí estamos, ¿eh? Nos despedimos, señoras, señores, hasta la próxima semana, cuando volvemos con mucho más de La Otra Mirada. Equipo completo, Daniel Martínez, Cameraman y Editor. La señora Esgachi López, conductora de este programa. Dos columnistas, los doctores José Andrés Novo y Sergio Antunes, y el conductor de La Otra Mirada, Marcelo Gato Prado Lima. No sabemos a qué hora saldremos el sábado que viene. No. No sabemos si hay fútbol, si hay rugby, no sabemos qué. Pero estaremos acá compartiendo la tarde noche del sábado, aquí, por supuesto, en Canal 9. Después del mediodía, almuerzan y ya se quedan esperando. Yo no tengo problemas con esto, porque yo tengo sintonizados mis televisores. Ah, sí, todo en Canal 9. Todo en Canal 9, en la parte digital y en la parte común. Y ahora en HD, qué lindo. Nos vamos, Marce. Chao, hasta la semana que viene. Que la pasen bien. Chao, chao. Es solo un momento, es una mirada y saber cuál es el camino.